hola qué tal amigos productores sean ustedes bienvenidos a una nueva edición de corral en esta veremos cómo el gobierno viene iniciando lo que será la planta procesadora de soya en san julián el aparato del estado se amplía con el anuncio de la construcción de la planta procesadora de soya en la zona de san julián en santa cruz y por ello el ministro de desarrollo de producción y economía plural néstor huanca invitó a las empresas a presentar propuestas explicó que la obra será construida en una superficie de 55 mil metros cuadrados con una inversión de 424 4 millones de bolivianos beneficiará a 9 mil 446 productores de soya además de generar 70 empleos en la ejecución del proyecto y 30 empleos directos en la fase de operaciones del mismo bueno amigos eso ha sido todo por hoy un programa similar dios mediante el día de mañana hasta luego